Putin explica cómo sería la respuesta rusa a los países que suministran armas de largo alcance a Kiev. Los suministros de armas de alta precisión a Ucrania por varios países de la OTAN saldrían como un tiro por la culata para estas naciones, según ha declarado el presidente ruso, Vladimir Putin. ¿Qué deberíamos hacer en respuesta? En primer lugar, claro está que perfeccionaremos nuestros sistemas antiaéreos para destruirlas, afirmó el mandatario en una rueda de prensa con directores de agencias de noticias internacionales. Segundo, estamos pensando en que, si alguien considera probable suministrar este tipo de armas a la zona de hostilidades para que se realicen ataques a nuestro territorio planteándonos problemas, ¿por qué no tendríamos el derecho a suministrar nuestras armas de clase semejante a aquellas regiones del mundo, donde se realizarían ataques a objetivos sensibles de aquellos países que lo están haciendo hacia Rusia? Si alguien considera posible suministrar tales armas a una zona de combate para atacar nuestro territorio y crearnos problemas, entonces ¿por qué no tenemos derecho a suministrar nuestras armas de la misma clase a aquellas regiones del mundo, donde se realizarán ataques contra instalaciones sensibles de aquellos países que hacen lo mismo con Rusia? Acentuó Putin. El mandatario ruso precisó que, en otras palabras, la respuesta podría ser asimétrica. Es decir, la respuesta puede ser asimétrica, lo pensaremos. Y además, por supuesto, tales acciones de manera definitiva, ya han alcanzado el mayor grado de degradación, pero destruirán completamente las relaciones internacionales. El presidente aclaró que los militares ucranianos no pueden de manera independiente realizar ataques con misiles guiados de alta precisión y largo alcance como el británico Storm Shadow o el estadounidense ATAQMS. Simplemente son incapaces tecnológicamente de hacerlo. Para ello, hay que disponer de reconocimiento por satélite, utilizarlo, y es reconocimiento satelital estadounidense, para generar una misión de vuelo e introducirla en el sistema de misiles, explicó. Y socavarán la seguridad internacional. Y finalmente, si vemos que estos países se están viendo arrastrados a una guerra contra nosotros, y se trata de su participación directa en la guerra contra la Federación de Rusia, entonces, nos reservamos el derecho de actuar de manera similar. Esto es un camino hacia problemas muy serios. Indicó que las fuerzas de Kiev pueden sólo participar en la elección de objetivos, decir cuál es de prioridad, pero no deciden si realizar un ataque o no, porque misiones de vuelo son generadas por aquellos que suministraron estas armas. Si se trata de la TAMS es el Pentágono, si del Storm Shadow son los británicos, dijo. Expresó que este tipo de acciones por los países occidentales van a seguir destruyendo las relaciones internacionales. Que ya han llegado a la cima de degradación, y socavando la seguridad internacional. Creo que estarán de acuerdo conmigo en que nadie en Estados Unidos está preocupado por Ucrania. Están preocupados por su propia grandeza, y no luchan por Ucrania ni por el pueblo ucraniano, sino por su grandeza y su liderazgo en el mundo. Y de ninguna manera quieren permitir ningún éxito de Rusia, precisamente porque creen que en este caso perjudicará el liderazgo de Estados Unidos. Si vemos que estos países se están enredando en una guerra contra nosotros, y esta es su directa participación en la guerra contra la Federación Rusa, entonces nos reservamos el derecho a actuar de la misma manera, subrayó el jefe de Estado. Ese es todo el sentido de lo que está haciendo Estados Unidos. La administración de Estados Unidos obligará a los actuales dirigentes de Ucrania a tomar estas decisiones y reducir la edad de movilización a 18 años. El presidente Putin ofreció a los directores de agencias de información internacionales una rueda de prensa tradicional, en el marco del 27 Foro Económico Internacional, SPIEV 2024, que se celebra estos días en San Petersburgo. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, quien estos días se encuentra en la ciudad rusa de San Petersburgo con motivo del 27 Foro Económico Internacional, SPIEV 2024, ofrece a los directores de agencias de información internacionales una rueda de prensa tradicional. Preguntado por una reportera de Reuters, el mandatario ruso hizo hincapié en que, a Estados Unidos no le importa Ucrania y solo está preocupado de su propia gloria. Putin aclaró que hasta la fecha es bastante difícil hacer pronósticos sobre la estrategia estadounidense en el conflicto ruso-ucraniano, ya que todo dependerá de los objetivos de la siguiente administración. Según el presidente del país euroasiático, si las nuevas autoridades se centran en las prioridades nacionales, para estabilizar la situación dentro del país, y no en la persecución de los objetivos del liberalismo global, se producirían cambios en esta cuestión. Estados Unidos se ha quemado a sí mismo como líder de la democracia. Putin también comentó el estado de la democracia occidental. Lo que está ocurriendo en Estados Unidos, en el curso de la lucha política interna, se están quemando a sí mismos desde dentro. Su estado, su sistema político y su supuesto liderazgo en el ámbito de la democracia, afirmó el presidente. En este sentido, también explicó que Joe Biden es un político de la vieja escuela, y su comportamiento es previsible. Bueno, como ya he dicho, todo el mundo se tomó a risa mi declaración sobre el señor Biden, pero también la vieron como una especie de ataque oculto al presidente Biden. Así que, efectivamente, es un político de la vieja escuela, y que no le gustó, empezó a atacarme hasta cierto punto. Eso es lo que pensé que iba a pasar. Cuando Biden comenzó a atacar a su homólogo ruso, ya sabía que así será. Relató Putin en respuesta a una pregunta de Reuters. Así que tengo razón, es predecible. Todo esto solo confirma nuestros pensamientos sobre lo que estaba hablando. Pero, en general, no nos importa. No nos importa porque también el señor Trump, que fue acusado de espiar para Rusia, como nos dimos cuenta, eso fue una tontería. Asimismo, la persecución penal de Trump hoy en día, en relación con los sucesos que tuvieron lugar hace años, es un abuso del sistema judicial dentro de la lucha política interna, valoró. Fue solo una tontería. Era como un elemento de la lucha política interna entre demócratas y republicanos. Una acusación ridícula hacia Trump. Y esto, siempre lo hemos visto como un elemento de lucha política interna dentro del propio Estados Unidos. Y luego, todo ha sido confirmado por todo tipo de investigaciones en el interior de Estados Unidos. El presidente calificó de completa tontería la acusación contra Donald Trump por espionaje a favor de Moscú. Nunca hemos tenido ningún vínculo especial con el señor Trump. Nunca tuvimos lazo alguno con Trump, aseguró. Vladimir Putin ha aclarado este miércoles su visión de cómo se podría poner fin a los combates en Ucrania. Puedo decirle a usted, como a un representante de Estados Unidos, lo que le dije en su momento al señor Biden. Un día me envió una carta y le respondí por escrito, si quieren parar los combates en Ucrania, dejen de suministrar armas a Kiev, declaró el presidente de Rusia a un periodista durante una comparecencia ante los medios de comunicación. En tal caso, las hostilidades en Ucrania terminarían dentro de un plazo de dos o como máximo tres meses, agregó el mandatario. Putin advirtió de que los suministros de armas occidentales a Kiev equivalen a una participación directa en el conflicto armado y la continuación de esos envíos solo va a destruir las relaciones internacionales y socavar la seguridad internacional. Además, Putin volvió a denunciar que Occidente no quería ni pensar ni darse cuenta de lo que ocurría en Donbass. Una vez me dijo la excanciller de la República Federal de Alemania, Angela Merkel, sabes, en Kosovo, la OTAN actuó sin una decisión del Consejo de Seguridad, de la ONU, pero allí se derramó sangre durante ocho años, y aquí, cuando se derramó sangre del pueblo ruso en Donbass, no es sangre, sino agua, preguntó. Soberanía alemana, incompleta. En lo relativo a los suministros de ayuda militar europea a Kiev, Putin señaló que Rusia comprende que desde la Segunda Guerra Mundial Alemania, nunca ha sido un país totalmente soberano. En este sentido, dijo que Berlín es dependiente en los ámbitos de defensa, de seguridad y de política informativa, y que el beneficiario final está en ultramar, en alguna fundación estadounidense. En este sentido, el presidente destacó que las autoridades alemanas no protegen los intereses nacionales. Está claro que Alemania no tiene plena soberanía, pero los alemanes están ahí. Habría que pensar un poco en sus intereses, dijo Putin. En este contexto, se preguntó por qué el país europeo no quiere comprar gas ruso a través del segundo gasoducto Nord Stream, que no se vio afectado por las explosiones, y prefiere comprarlo a un precio exagerado a través de otras fuentes. ¿Cuál es la magnitud de las pérdidas de Ucrania? Por otra parte, el mandatario presentó varios datos sobre la operación militar especial e indicó que en Ucrania permanecen cautivos 1.348 militares rusos, mientras que en Rusia hay 6.465 soldados ucranianos. Según señaló, la proporción de pérdidas irrecuperables de las fuerzas rusas y ucranianas es de 1 a 5. Anteriormente, Putin indicó que tal formato le permite expresar su postura sobre cuestiones que son de gran y serio interés para el público internacional y generalmente son de carácter fundamental. Según nuestros cálculos, el ejército ucraniano pierde al menos 50.000 personas al mes. Estos son pérdidas sanitarias e irreparables, ambas. Aunque las pérdidas sanitarias e irreparables tienen un ratio de aproximadamente 50 a 50, declaró Putin.